casa club marbella abre hoy sus puertas con un showroom muy especial porque ha venido desde tanje una diseñadora de moda y que es muy especial porque no solamente ya combina no todos los estilos también europeo flamenco que hemos visto también que los lunares que me encanta y bueno y unos tejidos también que vienen de muchos lugares así que toda esta combinación hace que esta firma pues destaque en todos los lugares en todos los países vamos a saludar a nuestra querida pilar gonzález que es la promotora de todo este este centro aquí en esta villa tan lujosa y que bueno para mí muchas cosas lo vamos a contar también de un concierto que tendrá lugar próximamente si es que no paran aquí hacer cosas bonitas pilar buenos días rebeca hola buenos días elena encantada de tenerte aquí en casa club con nosotros siempre venir y saludarte bueno cuéntanos un poquito cómo ha sido esta iniciativa de traer la gran diseñadora de moda pues mira así es mi amiga rebeca campo amor que tiene una firma de ropa preciosa que nos trae desde tángel y bueno vais a ver qué cosa más bonita que colección tan bonita nos presenta hoy entonces bueno estuvimos hablando y marbella es un sitio espectacular como para traer este tipo de ropa así es que aquí la tenemos y le agradecemos mucho que haya venido desde tángel para presentarnos su colección aquí bueno hablamos del nombre de la firma pues la firma se llama marjaba que significa bienvenida y la encontraréis por ejemplo en instagram o facebook como marjabadari que quiere decir bienvenida a mi casa no porque marjaba es como mi sueño hecho realidad y entonces es mi pequeño proyecto de empresa y es todo el mundo es bienvenido porque como tú dices muy bien cabe todo el mundo desde andaluces hasta marroquíes españoles franceses aquí estamos abierta a todo reflejado en tu ropa que parece la bandera de todo el mundo ya que los tejidos vamos a definir la hora los tejidos de dónde viene y ahora lo vamos a hablar también de los estilos y de las diferentes prendas que podemos encontrar muy bien pues mira y la mayor parte de los tejidos vienen de marruecos de tángel pero hay por ejemplo tejidos que vienen de india hay otros que vienen este es africano viene la puntilla de oviedo bueno pues es un poco mezcla de español árabe no este este otro es de india el tejido es de india elegante con los dorados la verdad es que sí yo creo que sí y es muy ponible tanto bueno para una fiesta como para ir a trabajar yo creo bueno lo que cada uno sí lo que cada uno que está bien y esto con los brillos que divertido esto no porque son muy colorido y muy divertido bueno pilar qué modelitos para este verano vamos a poner todas en barbella guapísimas porque me está encantando todo lo que veo este es un vestido muy occidental pero la tela viene de tángel vale está confeccionada allí además y es tanto para ir a la playa como no sé si a vosotros pasa cuando yo voy a la playa se me acaba el día y no pasa por casa y y entonces vale tanto para el día como para la noche en puerto banús vemos que las transparencias también es que aunque vayas con el vallado debajo de noche lo vemos las chicas en puerto banús guapísima con esas transparencias bueno este ya más marroquí no más si esto ya es muy estilo marroquí vale está hecho bueno por mi costurero estrella que digo yo que vale y nada es conmodísimo es una prenda muy ponible también yo intento hacer prendas muy ponibles porque es eso puedes llevarlo tanto de día como de noche depende con que lo combines entonces ya las elegancias ya esto ya de gala total de elegante vamos a mostrarlo porque es que es precioso esto es otro más una tela marroquí con un diseño occidental que mezclo yo mucho las telas las voy y las compro yo personalmente que podría ir con este o con otra si puede puede ser porque hace juego o podría ser en la valla esto es una valla marroquí puede ser debajo un pantalón que sea mucho un pantalón sí con vaqueros o camisetas o estamos impresionado tienes venta online vendes por internet o hay que buscarte en algún lugar específico pues ahora mismo estoy en instagram y facebook estoy organizando la página web y enseguida saldrá para que la pongamos aquí a la amiga pilar que asegura que ya tenemos modelo para el concierto próximamente que va a haber un concierto divino bueno nadie se puede perder el concierto que tenemos el 10 de agosto aquí en casa club es un concierto privado de siempre así que como ya muchos de nuestros espectadores seguramente sabrán hacen sus 25 años de música juntos y entonces hacen aquí un concierto muy especial porque álvaro garrido el dueño de aquí es muy amigo de los de siempre así entonces van a hacer un concierto súper especial entonces me gustaría que bueno que le dierais publicidad y tal porque va a ser inolvidable estupendo porque leído además el precio incluye la copa o la cena cada uno lo que quiere disfrutar de esta maravilla es que va a ser algo espectacular inolvidable yo creo que es el acontecimiento estrella de marbella porque aunque tenemos otras muchísimas cosas en marbella y es verdad que tenemos un verano muy saturado pero aún así yo creo que este va a ser un concierto impresionante es un teléfono a una página web para que todo el mundo que esté interesado o quiera saber algo más pues que te llame exactamente quiere que diga los precios o eso no hace falta sí pues mira tenemos dos posibilidades o un el precio de la entrada con una consumición que son 50 euros o tenemos la entrada más la cena más barra libre toda la noche ciento 100 euros la noche 100 euros por persona entonces pues podéis ya podéis llamar aquí a casa venir aquí a casa para recoger la entrada podéis preguntar por mí pilar rodríguez gonzález el teléfono es 652 622 692 animaros y reservando que luego nos gusta tener el mejor sitio y comprarlo a última hora no si queremos un buen sitio comprarlo con tiempo que pilar os va a colocar en el mejor sitio además quiero decir también que tenemos un nuevo cocinero un nuevo equipo de cocina que bueno tenemos a álvaro morales y a manuel zambrano que son dos personas extraordinarias que están con nosotros ahora son nuevas incorporaciones aquí en casa club que vamos a tener una cena extraordinaria y yo creo que es otro reclamo para poder venir esa noche porque es que la cena y la comida es espectacular otra cosa que quería también preguntarte pilar porque también hay otra posibilidad de cuando uno se hace socio de aquí de la casa club de marbella también puede optar a tener descuentos precios especiales gimnasio no hay muchas posibilidades hacer socio también de aquí cada vez que vienen muchas personas de fuera y guapo les interesa o para organizar un evento no hacerse socio de casa club veo muchas posibilidades y que tiene muchas cosas para utilizar pues sí la verdad que ser socio de casa club es una ventaja es una ventaja porque este es un lugar espectacular es un lugar único tiene unos jardines maravilloso entonces todo el mundo que se hace socio tiene derecho a usar todas las instalaciones del club y está incluido el gimnasio también tenemos una profesora de gimnasia maravillosa la cual tiene mucho éxito y tiene mucha gente y el ser socio le hace le da le da la posibilidad de que de las clases están incluidas o sea no solamente el uso de las máquinas que por supuesto tenemos una sala con muchas máquinas pero también el uso de las clases están incluidas dentro del precio de la inscripción quien quiera venir a informarse puede venir aquí a casa club llamarme en el teléfono que he dicho anteriormente y podéis ver todas las ventajas que tiene hacerse socio que son muchas desde luego sobre todo porque es un lugar privado único donde la gente va a estar muy muy relajada y bueno que os animo a todos los de marbella y de todo el mundo entero que os hagáis socio y que vengáis aquí a disfrutar de este sitio con este clima tan tan maravilloso como tiene marbella es toda una profesional ya tú tenía experiencia en recesión en trabajar al público así que lo estás haciendo muy bien y te animamos a que todo lo que se proyecte en casa que tenga mucho éxito y bueno fíjate tú rebeca que esto viste muy bien además de tu vestido ser socio de casa club o yo como que viste muy bien no como que gracias a pilar gracias enhorabuena por vuestro trabajo y espero veros mucho por aquí haciendo desfiles y tal en algún que otro espacio gracias muchas gracias a ti de verdad muchas gracias porque yo sé que sí que me tiene mucho cariño a mí y bueno y a tantísima gente eres muy cariñosa muy buena profesional y yo de verdad que os quiero mucho que muchas gracias por venir muchas gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.